Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerda que si tú eres Android, todos lo somos. Estamos aquí con un nuevo video. No olviden suscribirse. Y ahorita ya estoy hablando un poquito fuerte porque noté en el video anterior que... O sea, que no hablaba fuerte y no se escuchaba tanto y muchos me dijeron. Y hoy tenemos una nueva aplicación que trata de... De maximizar su contraseña, es bien fácil. A ver, vamos a desbloquear acá. Este, y tenemos que descargar algo por... Por Play Store. Ahí me metí. Buscamos. Y hay una aplicación que se llama Smart App Look. Lo abrimos. Y la contraseña. Este... Una vez descargada, este, se van a... Aquí donde dice aplicaciones. Se van a ajustes. Y aquí dice tamaño de patrón. Este, y podemos poner cualquiera. Hay que poner... Ahorita vamos a poner... Por ejemplo, este... Por ejemplo, este... El número... Aquí no exageramos. Vamos a poner... Como quien dice, nada más cinco. Podemos aceptar. Y miren, aquí está todo. Lo que quieran. Lo que quieran. Demos siguiente. Confirmamos. Y ya está listo. Ahora podemos regresar. Abrimos otra vez. Aquí está la super contraseña. Ya abrimos. Pueden notar que es la super aplicación. Porque es una super aplicación. Este... Y también podemos hacer más. No, no se puede. 500 euros. Este, y aquí aparece más. Este... Y bueno, amigos. Es todo. Espero les haya gustado. Este... Que sus hermanos... Que sus hermanos menores no agarren sus celulares. Ojalá y les haya gustado. Pongan pulgar arriba si les gustó. Suscríbanse y comenten. Amigos, este... Y... O sea... Ustedes saben de decir que... O sea, que soy mal y todo eso. Pero también soy nuevo. Hace mucho que ya ni subía un video. Y amigos, no olviden suscribirse. Eso fue todo. Y hasta luego.